Y finalmente, abren las compuertas y están en carrera, lucha grande, conspiradora afuera, adentro David Forabu en fuerte lucha cabeza, la despreciada en el tercero, al pescuezo en el cuarto, bien afuera, Maisel Monag. Cuando se acercan al poste de los 700 metros finales, la lucha es tremenda, por fuera, Maisel Monag domina ahora por el pescuezo, la despreciada y conspiradora, siguen en fuerte lucha por el segundo lugar a dos cuerpos, el Guare se acerca desde el tercero, faltando 400 metros para el final, Maisel Monag limpia al frente, despega cuerpo y medio para el segundo, adentro conspiradora el Guare, pero ya lejos en el tercer lugar. No hay duda del triunfo en los 150 finales, Maisel Monag abre seis cuerpos de venta y se sigue despegando para ser un fácil ganador. Maisel Monag por los siete cuerpos, Harold Guare para el segundo, conspiradora el tercero, Fortune Boy, cuarto el resto atrás, con Wonder King y David Forabu en las últimas dos posiciones. Bueno, se produce sorpresa aquí con el ocho, Maisel Monag, la monta de Félix Salgado. Félix Salgado, mexicano que consigue el triunfo aquí, panameño, Félix Salgado, ha ganado completamente fácil, buen tiempo, 1-5-13, llega en la segunda posición el número 5, el Guare con Carol Cedeño. Y es buena la sorpresa que se da, 7 por 1 cerró este ejemplar en la banca de primera, 16 dólares mínimo va a pagar. Posición de salida hoy en su segunda presentación con un cambio radical, gringolas especiales por primera vez, posición a la parte de afuera de todos sus rivales, había trabajado muy bien para esta carrera, Julito. 36-2 desde el gate, este caballo, y pone ahora a Félix Salgado en punta en el Jockey Challenge. Así que está, ¿qué llegó en la secundaria? Llegó tercero con el retiro. Entonces debería estar al frente, ¿qué llegó Juan Carlos aquí? ¿Llegó tercero también? Ah, pues estamos en empate. Estamos en empate. Hoy hasta en el Jockey Challenge hay un reto tremendo, hay una lucha tremenda ahí entre Juan Carlos Díaz y Félix Salgado. Vamos en breve a la repetición de la tercera, la recta final. Vean ustedes cómo se empleó este caballo que debutó por 10.000. Y llegó algo atrás, pero esa posición lo ayudó muchísimo, despegándose fácil el número 8, Marcel Monarch, del Villarreal, que entrena Raúl y Pérez. Y llegó segundo el Guare, el número 5, tercero el 4, Conspiradora, cuarto el 6, Fortunes Boy, quinto el número 3, Puchos Choice. Sexta, llegó la número 7, la Despreciada, séptimo el 9, Kissing Nora, octavo el 1, World Wonder King, noveno y último el número 2, David Forabu. 1.5.13, el tiempo final marcado por Marcel Monarch, ganador de este, el tercer evento de la tarde. Ya son las 3.21 la hora en el Hipódromo Camarero, 3.21, a las 3.15 estaba señalada la salita de esta carrera.